¿Qué pasa con los milimetrajes? De una lluvia tranquila que es lo que realmente importa e interesa porque no solamente le sirve a la tierra sino que por ahí nos evita a nosotros quedar anegados como suele suceder muchas veces cuando tenemos gran caída de lluvia en corto periodo de tiempo. Así que bueno, en lo que respecta a todo el interior, en gran parte del Chaco llovió. En algunos lugares, dos o tres localidades, superó los 70, 75 milímetros. El resto varía entre 10, 15, 20 milímetros, 50 en algunos lugares también. Dos o tres localidades, si mal no recuerdo. Así que venimos bien. También lo que es en el interior, el agua hace falta saliendo de acá 20, 30 kilómetros, cualquier parte de la provincia venimos con una sequía prolongada. El único problema del agua es cuando llueve mucho en un corto periodo de tiempo y eso por ahí nos anega. Pero después el resto hace falta realmente agua. ¿Cómo es el estado de las bombas también y cómo se va a trabajar en los próximos días? Bueno, estamos haciendo un reorganizamiento de lo que es la defensa civil de la provincia. Queremos llevar este sector a un trabajo más operativo, menos administrativo. Siempre fue un área muy tranquila y de asistencia. Estamos reorganizándonos, estamos viendo qué nuevo sector también abrir para poder responder a otros requerimientos de todo lo que está en el área, en nuestra área de la defensa civil. Así que calculo que en estos días ya vamos a estar encuadrando un poco nuestra área, así que trabajando intensamente. El número de defensa civil sigue siendo el 103. Entonces haya un árbol que tiene parte intercambiante de una huér vecina porque donde cerra que un día eightitude es el supermercado. Pero no te puedesquency tener un poco nuestro auto. No te olvides. Gracias por ver el video.